Hey what up ex gente, hoy les traigo la manera de conseguir todas las habilidades de Kefla. Estas se consiguen en las últimas 3 misiones del nuevo DLC, o sea de las 125 a las 127. En la primera misión debemos acabar con todos los enemigos pero sin que dañen a Kefla, de preferencia debe quedar con un 80% de vida. Para lograrlo les recomiendo llevarse 2 Goku Blue u otro tipo de compañero para que estos absorban todo el daño, y de ser necesario que Kefla recupere vida. Se pueden llevar una super arma y la activan pero solo hasta que el combate final, esta es cuando Hit y Goku reviven para pelear. Una vez derrotados aparecerán Goku Ultra Instinto, Champa y Bills. Aquí dependiendo de la habilidad que quieran deberán vencer a Goku Ultra Instinto al inicio o al final. Para la habilidad de rayo o algo se llama rayo ráfaga, al final deben vencerlo, y para la bola explosiva deben vencerlo al principio. Para la siguiente habilidad nos pasamos a la misión 126, ahí lo único que debemos hacer es matar a todos los enemigos en menos de 6 minutos, luego derrotamos a Kefla, de preferencia con un remate definitivo, y nos darán la habilidad Quiebre Gigante. La última habilidad se encuentra en la misión 127, aquí debemos alinear primero a los personajes de Dragon Ball Super, y luego a los de JT, también debemos acabar en menos de 8 minutos. Al final nos aparecerán 4 enemigos, Baby, Gogeta, Vegito y Kefla. A esta la debemos matar primero, y nos separarán el símbolo de Ultra Instabilidad, luego de eso podemos ganar la partida o morir, de cualquier forma ya tendremos la habilidad. Espero les haya servido y nos vemos a la próxima.